Me equivoqué otra vez, no tengo excusas, pero fui fiel al placer, así es como me gusta. Cuando me alejo de vos, es fácil decirte que te engañé. Porque no tengo perdón, inútil decirte que te extrañé. No estés tan triste mi amor, la vida es un sueño, si despertáramos hoy, lo haría de nuevo. Cuando me alejo de vos, es fácil decirte que te engañé. Porque no tengo perdón, inútil decirte que te extrañé. No. 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 Cuando me alejo de vos, es fácil decirte que te engañé Porque no tengo perdón, inútil decirte que te extrañé Gracias por ver el video